Música En la calle tuya, en la calle yo Yo nunca quisiera un alma de ti Conmigo eres, tú se sabe Yo te digo que no le pongo a que si Yo no me pongo a mi goza Con mi cuerpo negovisa Puro, puro, chastare Puro, puro, chastare Siempre en la costa de ti Yo te quiero quien no quiera Puro, puro, chastare Puro, puro, chastare Yo siempre como el aire Yo siempre te quiero en la vez Yo no me he tratado mucho en la cabeza Yo no me he tratado mucho en la cabeza Yo no me he visto si siempre me entiende Yo no me he visto en su carrera Yo siempre me necesito la espera Pero la desinformación es que voy a hacer Me desatiendo, que soy abogada Me celebra que soy abogada